No me gusta estar acá, no me gusta este lugar, ni como piensa esta gente Convencido en que vivir una vida superficial, que nos mantenga indiferente Pero yo sigo a ti, esperándote a ti El destino me partió, pero ya ves, no me volvió Y porque si hay amistad, saben que no deben mezclar, para mezclar constantemente De medio de tanta maldad, de tanta desigualdad, dependo solo de mi suerte Pero yo sigo a ti, esperando a ti El destino me partió, pero ya ves, no me volvió Algún tipo que odian de sentir, pues siempre hay algo que no los deja dormir Sus vidas nunca alcanzarán para parar, tanta inmundicia, maldad y desigualdad Pero yo sigo a ti, esperándote a ti El destino me partió, pero ya ves, no me volvió El destino me partió, pero ya ves, no me volvió El destino me partió, pero ya ves, no me volvió ¡Suscríbete al canal!